¿Qué es la Secretaría de Obras Públicas? Voy acompañando a Darío Barandalla de la Secretaría de Obras Públicas con otros anuncios importantes, entre ellos los que vos decís. Hemos venido trabajando fuertemente con la delegación en tratar de ver si podemos encontrar algún tipo de fuente de agua que sea de buena calidad como para consumo humano. La zona este del departamento realmente es una zona bastante compleja en ese aspecto por la calidad del agua y los niveles de conductividad, inclusive con algunos minerales que tiene el agua subterránea que no permite ser potabilizada ni para consumo humano. Así que, bueno, después de todas estas investigaciones que hemos hecho en distintas perforaciones, hemos tomado la decisión, después de un estudio geológico, de hacer una perforación en la zona de los tableros donde ya está funcionando una fuente de agua que es de muy buena calidad, te diría que es una de las únicas acá en la zona este. Vamos a hacer otra perforación en esa zona a los efectos de poder ya definitivamente solucionar el problema acá en Jaime. Así que vamos a aprovechar esta posibilidad que tenemos, es una decisión absolutamente tomada, no es un gasto, es una inversión claramente. Vamos a llevar adelante esta obra que ya está licitada, que ya tiene fecha de apertura, que va a ser el 14 de abril. Vamos a venir ese mismo día aquí, vamos a hacer la apertura de la licitación y, bueno, esperemos, es una obra que se va a hacer, te diría, en forma rápida. Ya tenemos una buena parte de la instalación hecha porque tenemos la planta potabilizadora de la perforación que está funcionando en este momento en esa zona, así que, y tenemos la red que llega hasta Jaime. Así que, bueno, si bien es un costo alto el que tiene una obra de esta naturaleza, claramente, como te decía, no es un gasto, es una inversión que el municipio está absolutamente dispuesto a hacerlo a partir de esta decisión que ha manifestado permanentemente nuestro intendente Mirfeli.